Yo soy José Hernández Moreno, astronauta de la NASA. NIMO es misiones de operaciones en ambientes extremos. Y básicamente es otro laboratorio que nosotros utilizamos bajo del mar. Está como a 60 pies de profundo. Y entonces nosotros lo utilizamos para simular misiones que podemos pretender análogas a una misión de la luna o una misión en el planeta Marte. Allí eso nos permite simular como si estuviéramos allí, pero en un ambiente muy extremo. Porque también hay consecuencias de que si uno hace algo mal, puede afectar, uno se puede morir allí porque está bajo la profundidad del mar. Y uno está saturado, así que uno no podría subir. Si algo pasa, dice, bueno, ya hay que cortar la misión y subirnos arriba porque es un buceo que se le dice saturado. Entonces dura aproximadamente 24 horas en lo que uno puede subir otra vez afuera del mar por esas razones médicas. Y entonces eso nos hace, nos pone el ambiente, ese ambiente extremo, nos pone en una forma mental muy similar a como si estuviéramos en la luna o en el planeta Marte. Entonces allí es donde podemos practicar maniobras, experimentos que queremos hacer en la luna, en el planeta Marte. El laboratorio, estamos en un ambiente seco de camiseta, pero también nos ponemos trajes espaciales donde podemos salir afuera en la profundidad del mar y hacer caminatas pretendiendo que estamos en la luna. Podemos construir torres de satélite, podemos ir a buscar, por ejemplo, muestras, piedras, terreno para poder analizar. Todo eso es lo que tratamos de hacer para simular lo que sería una misión real. Y entonces ahí es donde nos permite mucho practicar y ver en qué áreas debemos de mejorar nuestra forma de comunicación, nuestras agendas de trabajo para ajustar los tiempos. Y en fin, es un buen ambiente para poder simular una misión como si estuviéramos en la luna o en el planeta Marte o en otro planeta. Gracias. 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 Gracias.